De que más de palma no vino a la fiesta Ahora bien bajo que aquí llego yo Que pone a la gata a bailar rey de control Las nenas sentimos que mucho ni se soltó Así que no acordaba que la noche ya te sol La nena se prepara para romper la chica Romper la incomparación Romper la limba Romper la lima Romper la lima De ambos de palma no vino a la fiesta Entonces dándose Quiero que tu cuerpo te dé abuse BStop Yikishé Abálmate la dulce Abálmate la dulce Que la nena se prepara para romper la limba Robert arriba, Robert arriba, Robert arriba Robert arriba, Robert arriba, Robert arriba Robert arriba, Robert arriba, Robert arriba ¡Sala que mamá arriba que la noche ya besó! ¡Combia! ¡Que se pula el caos! ¡Sala que mamá arriba que la noche ya besó! ¡Combia! ¡La negra se prema la mano! ¡Combia es la anima, compia es la anima, compia es la anima, compia es la anima ¡Combia es la anima, compia 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 es la Todo está rico Rompe tarima, rompe tarima Rompe tarima, rompe tarima Rompe tarima, rompe tarima Que mano arriba que la noche ya besó ¡Ana! ¡Viva! ¡Que se pude el queso! ¡Viva!